Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal, me da muchísimo gusto tenerlas una vez más aquí. Oigan, bienvenidas a todas las que son nuevas, porque me he estado dando cuenta que este inicio de año han llegado muchísimas, 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 y eso me pone muy muy feliz, así que si tú eres nueva, déjame un comentario aquí abajito o cuéntame desde cuándo me sigues, porque yo necesito saber eso. Y por supuesto, muchísimas gracias a las que ya son de antaño, porque aquí siguen conmigo, y pues también eso me alegra bastante. Chicas, a raíz del video que les subí, donde yo estaba siguiendo un tutorial de maquillaje de mi prima Niki Tutorials, me di cuenta de la importancia, o sea, la importancia que tiene el preparar bien una piel para un maquillaje. Yo en ese video les conté que, oh, ay no, 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 o sea, me encantaba el look de los ojos, pero la piel me daba una ansiedad horrible, porque se me miraba terrible, plebes, o sea, se miraban todas las imperfecciones, todos los poros abiertos que tengo, y dije, wow, o sea, qué importante, eso yo ya lo sabía, pero ustedes mismos se dieron cuenta. Y de hecho, me sorprendió muchísimo que muchos de ustedes me dijeron, no, Yoshi, si se te mira bien, pero hubo otras que sí coincidieron conmigo y me dijeron, no, Yoshi, se te ve fatal la piel, por favor, sigue haciendo tu maquillaje como tú lo haces, porque de esta manera estuvo feo, o sea, feo con F de foco fundido, plebes, y es que es la verdad, se miraba muy mal la piel. Por eso, el día de hoy me quise sentar aquí para explicarles cómo es que yo preparo la piel, cómo es que logramos ese efecto porcelana sin que se nos miren todas las imperfecciones de la cara, líneas de expresión, los poros abiertos, cómo lograr que la base se nos mire perfecta. Así que les invito a que tomen lápiz y papel para que vayan apuntando cada uno de los pasos que necesitan para verse flawless todo el día. Por cierto, por favor, pónganme aquí abajo en un comentario cuáles son los pasos que ustedes siguen al maquillarse, quiero saber, para que al final ustedes mismos se den cuenta, ¡Ah, es que me faltaba este paso para poder lograr una base perfecta! Antes de comenzar, es bastante importante que yo les diga mi tipo de piel, porque dependiendo del tipo de piel que ustedes tengan, van a ser los productos que ustedes van a utilizar. Mi piel en este momento es una piel mixta, lo que quiere decir es que en esta zona, la zona T, es la que más se vuelve grasa, pero aquí alrededor es totalmente normal, no es seca ni nada, sino es completamente normal. Entonces, yo los productos los centro más que nada aquí, en la zona T. Y dicho eso, chicas, el primer paso que para mí es súper esencial para que mi base quede perfecta, es la exfoliación. No todas las personas lo hacen, no sé por qué, ahí les está fallando, porque el exfoliar la piel es mega importante para quitar las células muertas de la piel y que quede un lienzo bonito, un lienzo suave. Yo como tengo piel mixta, lo hago tres veces a la semana. Si tú tienes una piel seca, te recomiendo muchísimo que lo hagas nada más una vez a la semana y que tu exfoliante sea un exfoliante bastante ligero, o que no sea tan agresivo con la piel, porque eso puede maltratarla, la puede dañar. Yo ya me hice la exfoliación hoy por la mañana y miren la cara. De hecho, la cara agarra como una luminosidad también que es increíble. Así que es muy, muy importante, chicas. Recuerden que todo esto de que la base se nos mire linda, tiene mucho que ver también con el cuidado que ustedes le den a la piel. El paso número dos es tonificar. Utilizar un toner, chicas. Y yo en esta ocasión, bueno, tengo un tiempo utilizando este, que es el del Dr. Simi. Yo ya se los había enseñado en alguna ocasión. De hecho, les tengo un video completo hablándoles sobre estos productos. Es bien importante que utilicemos un tonificante, chicas, porque así le vamos a regresar la vitalidad a la cara. Y una de las funciones más importantes que tiene el tónico es que al aplicarlo nos aseguramos que todos los demás productos que estamos a punto de aplicar se van a absorber bastante bien en nuestra piel. Nuestra piel los va a agarrar, los va a aplicar y se va a mirar una mejor textura. Hablando de textura, ustedes saben que yo tengo textura en la piel, chicas, y por eso a mí me preocupa muchísimo el aplicar bien los productos para minimizar esa textura de la piel. Otro de los tónicos que tengo más o menos dos semanas utilizando es este de Pixi. Yo he escuchado muchísimos buenos comentarios acerca de él porque no nada más te tonifica, sino que al tonificar le da un glow a tu piel. Y yo lo único que hago, miren, es... ¡Ah! Cayó un poco de producto en la computadora. Ay, Dios mío, luego se me friega. ¿Y qué hacemos, chicas? Pongo en un algodoncito y lo aplico en la piel. Esto siempre lo hago, chicas, mañana y noche porque es súper importante que se laven su cara tanto en la mañana a la hora de despertarse como en la noche a la hora de dormirse. ¿Por qué? Porque no es bueno que nos dormamos con toda esa suciedad en el rostro. Vean, es nada más aplicarlo. Y esto, chicas, hace una gran diferencia, se los prometo, a la hora de aplicar su maquillaje. Ahora, chicas, lo que sigue es humectar o hidratar la piel. Yo sé que muchas se equivocan y tienen muchas dudas acerca de eso y otras ni siquiera se imaginan qué onda. Unas se embarran de crema y ya. Chicas, pero es bien importante que sepan que cada crema tiene su función. Una hidratante es para regresar el agua a la piel. Y una humectante es para retener y devolver esos aceites que una piel necesita. Ahora, si ustedes usan su lógica, dirán, ok, entonces una piel seca lo que más necesita es aceites, chicas. Por eso es que las pieles secas siempre utilizan como primer esos de aceitito y demás. Y una piel grasa, pues obviamente no vamos a utilizar primers de aceite ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque la cara nos va a resultar mucho más grasosa de lo que ya es. Algo que sí es bien importante mencionarles es que una crema hidratante sí o sí la tienes que utilizar, seas piel seca o seas piel grasa. O sea, cualquiera de las dos. Muchas me han dicho, Yoshi, pero es que yo tengo piel grasa. ¿Cómo voy a utilizar una crema? ¿Me la deja más grasosa? No, chicas. Siempre sí o sí tienen que hidratar su piel. No hay puntos medios. Eso es un... Lo tienes que hacer. Si no, olvídate tu maquillaje. Se te va a ver muy, muy feo. Porque la cara, si no está hidratada, entonces va a decir, ah, caray, que no tengo hidratación, no tengo agua. Voy a producir más. Voy a producir aceites para poder tener eso que yo necesito en la cara. Entonces, los productos que yo utilizo, ustedes ya los han visto. Esto es uno de Tarte. Y este que últimamente he estado utilizando, este es de Mario Bedescu. Les voy a dejar todos los productos en la cajita de información, chicos. O en el primer comentario para que ustedes sepan cuáles son los que yo utilizo. Y lo primero que hago es hidratar la piel, chicas. Igual cuando recién me la lavo en la noche, también es lo primero que hago. Y de hecho, cuando ustedes se apliquen las cremas, lo van a sentir, ¿eh? Van a sentir la diferencia entre una crema que es hidratante y una crema que es humectante. Las hidratantes se sienten súper frescas en la cara. Sientes como que te estás echando agua, así. Y les prometo que les va a dar vida al rostro, chicas. Porque el agua... De hecho, chicas, es bien indispensable tomar un chorro de agua, pero a veces no es suficiente. Entonces, por eso nos debemos de ayudar con este tipo de cremitas. Ay, se siente tan bonito, chicas. Se siente fresco. Se siente, se ve, se siente. La crema está presente. Chicas, después de esperar unos minutos a que se absorba completamente la crema, de hecho, se siente, miren, así como pegajosita. Ahora sí, me voy con la crema humectante. De esta no me pongo tanta, es nada más como que unos puntitos, miren. Y solamente, les digo, lo centro en lo que es la zona T porque es donde más se me vuelve grasosa. Entonces, trato de esparcirla en esta parte y aquí también. Y esto, pues, también me va a ayudar a que la base se aplique bien, que deje un acabado bonito. Ah, y súper importante, chicas, aquí. A mí en lo personal, en las aletillas, en esta parte de aquí, a veces, ay, se me pone bien reseco, bien chistoso porque se supone que esta es la parte más grasosa, pero aquí se me pone reseco. Así que, ni modo. Así, así es la vida. Algo que muchos de ustedes, yo sé que ni lo toman en cuenta y que yo me he encargado todo el año pasado de hacérselos, saber de metérselos en esa cabezota, porque yo también tengo cabezota, es utilizar un humectante de las ojeras siempre y cuando ustedes sufran lo mismo. Que yo, yo tengo mis, mi, esta área de aquí, el área de las ojeras, es bastante reseca, chicas. Así que, si yo no pongo, si yo no las humecto, olvídense. Y no es, o sea, no es humectarla con el mismo humectante de la cara porque son cosas totalmente diferentes. La piel que tenemos en esta parte aquí es mega, super, ultra delgadita. No tiene nada que ver con la piel que tenemos acá. Entonces, sí necesitamos utilizar una cremita que sea para eso, chicas. ¿Y por qué? Porque a la hora, yo sé que muchos de ustedes han experimentado esos pliegues horribles cuando se ponen el corrector. Y es que cuando ya estamos llegando al tercer piso, chicas, o sea, ya, mi amor, ya necesitamos utilizar algo para combatir esas líneas de expresión. Y yo lo que he venido utilizando, yo sé que ustedes lo saben, bueno, las de antaño, es la cremita de maracuyá de Tarte, chicas. Esta es una crema que a mí me ha ayudado muchísimo no solo a humectar el área de las ojeras, sino también a reducir esa apariencia oscura que tengo en esta parte de aquí. Y muchos de ustedes se han dado cuenta, me han dicho, wow, Yoshi, tus ojeras han mejorado muchísimo. Y la verdad es que yo sí lo noto, lo miro mucho, mucho, porque ya no me es tan necesario poner corrector naranja. Solamente cuando quiero lucir. Espectacular. Entonces, sí lo hago. Pero así, nada más de diario y que me voy a poner base, no lo hago. Me voy directo con mi corrector, el Shape Tape. Miren, ahí está. Ya el área de las ojeras bien, bien humectada. Ahora, chicas, viene el primer. Sí, el primer chicuelas. Aquí también es mega importante que ustedes sepan su tipo de piel. Yo, como soy piel grasa o piel mixta, yo estoy utilizando un primer que es para matificar el rostro. Este primer es de la marca de Covergirl. Se llama Mad Ambition y me encanta, chicas. Este lo utilizo mucho como en mi vida diaria. De hecho, casi no lo saco en los videos, no sé por qué, pero en mi vida diaria, este, este es el que a mí me gusta. Es una cremita. Lo que hago es poner una pequeña cantidad, no pongo mucho, y lo voy posicionando donde yo sé, chicas, que tengo ese problema que es donde me surge la grasa y ya les dije desde el principio, que es la zona T. Entonces, es aplicarlo. Yo lo hago directamente con las manos, plebes, eh. Miren, ahí está. Ahora sí, mis chicas, esas chicas, las que son como yo de poros abiertos, me van a entender perfectamente que este paso no nos lo podemos saltar. Y es que yo sí o sí voy a siempre utilizar un rellenador de poros. Este es el que me ha acompañado toda mi vida, es la vieja confiable, o sea, el que yo siempre tengo que tener. Y les estoy hablando del Porefessional de Benefit. Esto, chicas, ¿por qué? ¿Por qué lo debemos de utilizar? Si ustedes aplican la base directamente así, sin rellenar nada, lo que va a hacer la base obviamente es meterse en los poros y se van a notar muchísimo, se van a acentuar demasiado. Entonces, al momento de nosotros poner esta cosita que ustedes están mirando, vamos a empezar a rellenar. Precisamente es eso, es un rellenador de poros y rellenador de finas líneas, como esas arruguitas, por ejemplo, esta, el surco de la sonrisa, o como se llame. La manera correcta es poniéndolo de esta manera, o sea, al mismo tiempo que lo barran, lo van a ir presionando para que esos poros se vayan rellenando. Y entonces, sí, con esto están creando una superficie que está completamente plana, no tiene esos baches, no tiene huecos en dónde meterse, se va a meter la base y olvídense, eso también está provocando que nos resulten granitos, barritos y pues no, 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 no. Así que yo creo que sí es bastante indispensable que si ustedes sufren de esto, chicas, que tengan a la mano un rellenador de poros para que así aseguren que su base se va a mirar súper, súper bonita. Chicas, aquí viene lo bueno y es aplicar la base de maquillaje. Yo en esta ocasión voy a estar utilizando la nueva de Beauty Creations que si ustedes no han visto el video reseña de esta base, vayan a mirarlo porque yo sé que a ustedes les va a servir muchísimo. voy a estar utilizando el tono 6.0, chicas, y lo que voy a hacer, voy a poner base aquí en mi, ah, caray, ya puse base aquí en mi manita y lo voy a estar aplicando con una brocha. Yo lo utilizo tanto con una brocha como con una esponjita, chicas, eso no tiene diferencia. Bueno, la única diferencia que van a notar ustedes es la cobertura. Cuando ustedes lo aplican con una brocha, la cobertura es mayor. Vean eso, chicas, vean eso cómo se aplica. Tenemos un lienzo increíble para aplicar la base. Miren, miren qué bien. Ustedes desde el primer instante que estén aplicando la base van a notar la diferencia, van a decir, ah, caray, si es cierto lo que Yoshime nos decía. O sea, la base se mira completamente diferente. Yo cuando utilizo una brochita, chicas, primero aplico a manera como si estuviera pintando una casa, hagan de cuenta. Aplico toda la base, me aseguro de que esté aplicada en todo el rostro y ahora sí, me voy con una esponjita y empiezo a pasarla por encima para que entonces la base se integre bien, bien a mi rostro. Y obviamente para borrar ciertos brochazos que sí se miran, ¿no? Entonces no queremos nosotros que se miren esos brochazos feos. Oigan, esta base es increíble. Me gustó mucho, la verdad. Al César, lo que es del César. Chicas, mientras la base se seca, voy a aplicar mi corrector que no lo voy a aplicar en mucha cantidad, solamente voy a poner en esta partecita de aquí. Ustedes saben que cuando yo me realizo los maquillajes así súper perrísimos para un video, pues sí pongo una cantidad bastante vasta, pero en esta ocasión nada más, un poquitito. Además de que ustedes saben que este corrector es Shape Tape de Tarte, tiene muchísima cobertura, entonces con muy poquitito tenemos. Solamente que a mí me encanta exagerarle, ahora sí mis chicas, viene uno de los pasos que a mí me encanta y van a decir Yoshime, por favor, pero es que chicas, hands down, dice el gringo, de verdad, mis respetos para este polvo y les estoy hablando del nuevo polvo, bueno no sé si es nuevo, pero es polvo translúcido de Bisú, el que es así blanquito porque me han comentado que existe otro polvo translúcido que tiene color, entonces ese yo no lo he probado, yo hablo de este del que es totalmente blanco, chicas, qué buen polvo. Para mis chicas que tienen su piel grasa, oh my god, lo van a amar sinceramente, vean, yo lo que hago es esperar a que mi base seque, vuelvo a pasar un poquitito la esponjita para borrar cualquier línea y con una brocha mega grande así jumbo, vean lo que hago, voy a agarrar un poco de polvo y ay Dios mío, es un polverío y lo voy a empezar a pasar todo el rostro, chicas, ah, muy importante, no tomar esta parte de aquí, es nada más el rostro. Chicas, este polvo es una maravilla, de verdad, no lo pongan en exceso, o sea, solamente es pasarlo así por encimita, porque si lo ponen en exceso, si se mira requete feo, se miran polvosos, se mira bien, bien feo, pero pasarlo así por encimita, les va a sellar el maquillaje y además, chicas, oh cielos, les va a desaparecer, les hace un efecto, así como si se pusieran Instagram y que ustedes chun, le ponen filtro, hagan de cuenta plebes, les deja una piel de porcelana tan hermosa, ustedes lo pueden ver en cámara, cómo se nota la diferencia, chicas. Y como último paso, chicas, sí es mega importante que utilicen un fijador de maquillaje, yo, para las ocasiones especiales, siempre utilizo este que es el de MAC, asegúrense de comprar, si son piel grasa, el que es para piel grasa, para que te matifique y lo único que hago es rociarlo. Literal, me baño en él, chicas, yo me baño en este fijador, espero a que se seque y ahora sí empiezo a poner todos mis contornos y demás. Chicas, este es el resultado, ya poniendo bronceador y un poco de rímel de pestañas, es todo lo que traigo y obviamente, pues esto, los labios, pero quiero que se enfoquen en cómo se mira la piel, la piel se mira bastante bonita, se mira trabajada, o sea, ustedes pueden salir perfectamente así de su casa y todo mundo se les va a quedar mirando, se los prometo, porque van a decir, wow, qué bonita se le mira la piel, qué perfecto se mira la aplicación de maquillaje. Chicas, les voy a poner una imagen del maquillaje que hice cuando recreé el tutorial de Niki Tutorials para que ustedes se den cuenta la diferencia, o sea, hay una misma diferencia entre un video y otro y estoy grabando con las mismas luces y estoy grabando con la misma cámara, simplemente, quiero que se den cuenta la importancia que tiene el preparar el rostro, la importancia que tiene el exfoliarse, la importancia que tiene todo el proceso que hay antes de aplicar la base de maquillaje, chicas, preocupémonos un poquito más por eso, yo sé que ustedes quieren una base impecable, una base que no se miren grumos, que no se miren parches, donde no se miren los poros, donde no se mire la textura y miren, eso sí lo podemos lograr, digo, yo no tengo el rostro perfecto, tengo bastantes imperfecciones, pero hago todo lo posible por tratar de minimizar la apariencia de ellas, así que, nada, chicas, espero que les haya servido, si lo ponen en práctica, por favor, déjenmelo saber, si aún no te suscribes a este canal, te invito a que lo hagas y a que actives la campanita para que mi tío YouTube te avise cuando tengamos un video nuevo, no se te olvide de seguirme en mis redes sociales, tengo Facebook, tengo Instagram y ya les iba a decir, tengo WhatsApp, pero ese no se los paso, yo desde aquí, chicas, les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video, chao, chao. 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 chao.